A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de la parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Tesoro del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Solo tengo a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Tú no puedes hacerme eso, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No sabía que memişaba No sabía que me Visiera No sabía que me hide No sabía que me unos Ni Dios Near ell Mando CC por Antarctica Films Argentina